Bienvenidos. En este tutorial les voy a enseñar dos plataformas para poder comprobar que el contraste de color que hemos creado en nuestra página web entre dos colores es accesible o no. Al final uno de los puntos más importantes de la accesibilidad web, en mi opinión, es que el contraste de color sea lo suficientemente notorio para que personas con problemas visuales o algún tipo de limitación en este sentido, tengan la posibilidad de poder ver todo el contenido de nuestra web sin tener que hacer mucho esfuerzo y de cierta manera nos va a ayudar a ampliar el público y a garantizar que nuestra página esté adaptada a las necesidades del mayor número de usuarios posibles. La primera página que os voy a enseñar, todo esto lo dejaré en el comentario fijado, es Adobe Color. Entre otras muchas cosas que tiene Adobe Color, que ya las explicaré en un vídeo aparte, la que vamos a tocar hoy, es dentro de herramientas de accesibilidad, el comprobador de contraste. Como podéis apreciar, aquí vamos a poder seleccionar el color del texto, vigilando la luminosidad, dependiendo de la luminosidad que le pongamos, obviamente va a estar un código de color diferente. De la misma manera, nosotros tenemos aquí una rueda cromática en la que podemos elegir el color de nuestro texto. Vamos a tirar más, yo que sé, pues a un blanco, que es muy común, y vamos a apreciar que si nosotros llegamos, si el nivel de la WCAG lo ponemos en AA, lo pasamos a AAA, pues aquí van a estar pues un poco más, digamos, especialitos. Van a decirnos, van a ponernos más trabas. Pues como podéis ver, aquí nos dice que el texto normal da fallo. El texto grande da fallo y los iconos y gráficos procesables también da fallo. ¿Esto qué quiere decir? Que el contraste no es lo suficientemente notorio. Es más, la proporción de contraste nos marca aquí que es muy bajita. ¿Vale? Lo que podemos hacer es hacerlo más oscuro. Vamos a ponerlo un poco más oscurito y ya podéis apreciar que sí pasaría al arreglar de accesibilidad el texto grande y los componentes gráficos. Como estamos en AAA, pues al final el texto normal nos pide más contraste aún si cabe, pero si nosotros seguimos bajando, pues lo más probable es que en este caso con este naranja no, pero si nos vamos a lo mejor a un azul más oscurillo y le damos para acá, podéis apreciar que ahora sí, esto sería un contraste que no tiene ningún tipo de problema. Aún así, en recomendaciones nos pone sugerencias, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que no es necesario, pues que nosotros lo hagamos a ojo, sino que nos dan varias opciones. Pues esta es la primera plataforma para poder comprobar el contraste de color. Vamos con la siguiente. Y la siguiente página es WebAIM, que como veis, pues es básicamente lo mismo. Nosotros podemos seleccionar el color, digamos, frontal y el del background. Es exactamente igual. Veis que es una página un poco más rudimentaria, sin duda alguna, bastante más viejita, pero que vale exactamente para lo mismo. No nos van a dar recomendaciones, pero nos dan una explicación un poco de cómo funciona todo. Simplemente tendríamos aquí que cambiar los colores, podemos cambiar aquí la luminosidad de los mismos, para ir viendo en tiempo real pues cómo se va viendo nuestro texto y dependiendo pues un poco de la configuración que hagamos, pues ver si pasamos estos controles, digamos, o no. Así que nada, pues simplemente eso, que es básicamente lo mismo esta página. Tampoco me quiero entretener más. Espero que os haya servido. No olvidéis que me ayudéis muchísimo si os suscribís, dejando también un generoso like y un comentario que, oye, si tenéis alguna duda, pues estoy disponible para vosotros. Nos vemos próximamente en el canal.